Se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y arrodillándose ante él le preguntó Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener en herencia vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino sólo Dios. Ya sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces le dijo, Maestro todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús fijando en él su mirada con cariño le dijo, Una cosa te falta, anda, vende cuando tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero él abatido por estas palabras se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo a sus discípulos, Qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos al oírle estas palabras. Mas Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo, Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Pero ellos se asombraron aún más y se decían unos a otros, ¿Quién se podrá salvar entonces? Jesús, mirándolos fijamente, dijo, Para los hombres imposible, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios. Pedro se puso a decirle, Ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, Yo os aseguro que nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el ciento por uno. Ahora al presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda con persecuciones y en el mundo venidero vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. En este domingo, el Señor, con su palabra y la Iglesia, acompañando con la liturgia, nos invita a entrar dentro de nosotros y hacernos nuevamente esta pregunta. En la pregunta que se hace cada hombre, ¿qué hacer para tener en herencia la vida eterna? ¿Qué hacer para no morir? ¿Qué hacer para tener la certeza en nuestro ser y en nuestro corazón que la muerte no tiene poder sobre nosotros? Todo hombre anhela aquel por el cual ha sido creado, la felicidad, la comunión plena con Dios, vivir en la verdad. Estos son los deseos profundos de cada hombre y este deseo profundo en lo que la palabra escruta en nuestro corazón. Por eso, lo primero que necesitamos para tener vida eterna es escuchar la palabra, así como nos lo propone la segunda lectura de este domingo. La palabra que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, la palabra que escruta nuestros deseos, la palabra que nos muestra el camino de la verdad, la palabra que genera en nosotros la sabiduría, porque la palabra hecha carne es Cristo sabiduría. Para tener vida eterna necesitamos calcular nuestros años, saber que somos mortales, saber que tenemos un fin en este paso por el mundo, saber que nosotros estamos llamados a la eternidad. Para tener este conocimiento de la sabiduría, el Señor nos ha revelado cuál es la verdadera sabiduría, que es tener en nuestro ser lo que no se corrompe, tener nosotros en nosotros mismos la verdad de la cruz que nos ha sido anunciada. Porque la cruz de Cristo es sabiduría para los que creen en Él, es fuerza y poder, es lo que a nosotros nos ha salvado. Por eso estamos siempre llamados a mirar ahí donde está colgada nuestra salvación, a Cristo sabiduría para tener en nosotros la sal, la que nos preserve del mal, de la corrupción, la que nos preserve de la muerte eterna. Esta sabiduría que ya Salomón había pedido, esta sabiduría que sirve para gobernar nuestra vida, que sirve para tener discernimiento. Y el discernimiento, queridos hermanos, se nos va cuando nosotros damos nuestra vida a los ídolos de este mundo, cuando apoyamos nuestra existencia en lo que no es la roca y no es la verdadera seguridad, que es el amor de Cristo que nunca defrauda. Tener en nosotros esta sabiduría es apoyar nuestra vida aquel, en aquel que es la sabiduría, en Cristo. Y no en las seguridades terrenas, en los bienes de este mundo que pasarán, que pasan, que se desvanecen como el humo. Apoyar nuestra vida, no en el dinero. Así como Jesucristo le dice al joven rico que mira con amor, que no le juzga, sino que lo desengaña. No podemos servir a Dios y al dinero. No podemos tener sabiduría si nuestra vida está regida por el amor al dinero. Este amor al dinero, ese afán por la riqueza, es la raíz de todos los males. Y algunos, por dejarse llevar por él, por este afán, se han desviado de la fe. Por eso, fácilmente podemos desviarnos de la fe, fácilmente podemos abandonar el camino de la sabiduría, y podemos volver al vómito de nuestros pecados, si abandonamos la recta vía que es la vía de la cruz. El Señor nos quiere dar la vida eterna, nos quiere entrar en el reino de los cielos. Quizá muchas veces experimentamos nuestra flaqueza, experimentamos nuestra debilidad, experimentamos que nuestro corazón se vuelve a pegar a los ídolos, se vuelve a pegar hasta la seguridad de nosotros mismos, se vuelve a pegar en lo que no da vida. Por eso pedimos al Señor, sácianos Señor con tu misericordia, que tu siervo puedan ver tu acción. Sí, todos nosotros estamos siempre llamados a volver, a levantar los ojos a los montes de donde nos viene el auxilio, de donde podemos experimentar la acción de Dios en nuestro corazón, para que lo purifique, para que nos vuelva a la verdad, para que volvamos a la conversión, para que verdaderamente volvamos a desear plenamente el encuentro con Dios, poder entrar en el reino de Dios. Qué difícil es para un rico entrar en el reino de Dios. Qué difícil es para nosotros si seguimos apegados a nuestra seguridad y no nos abandonamos al querer y a la voluntad de Dios. Necesitamos siempre ver la acción de Dios, que Él actúa. Necesitamos siempre apoyarnos en su gracia, como dice la oración colecta de hoy. Te pedimos Señor que tu gracia nos precede y acompañe. Sí, porque es la gracia de Dios que inspira en nosotros volver a Él. Es la gracia de Dios, es su amor, porque esa es la gracia de Dios. Es su amor que nos acompaña en nuestro obrar, porque sólo de Dios viene el obrar y el actuar. Esa gracia tenemos que pedir hoy, que nos ayude, que nos preceda, que nos inspire, que nos empuje, que nos acompañe y nos sostenga continuamente en las buenas obras. Si las buenas obras tienen como fundamento la única obra, que es creer en Aquel que Dios ha enviado para nuestra salvación. Sólo si creemos en Él tenemos vida eterna, porque el fruto, la obra de la fe es vida eterna. La vida eterna que tendremos en herencia y la vida eterna que podemos vivir, podemos experimentar en este transitar por el mundo, cuando podemos amar a los demás, servir a los demás, cuando podemos creer en su amor y en su misericordia. El Señor nos lo ha prometido. Él no nos deja solo. Él en nuestro sufrimiento que tenemos hoy, en nuestras incapacidades no nos deja solo, porque su gracia nos precede, nos acompaña y nos sostiene. ¡Feliz domingo para todos!